¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Soy Naranjita. ¿Y tú cómo te llamas? Muy bien, tienes un nombre genial. Y dime, ¿qué haces en sus tiempos libres? Te la pasas cantando, jugando. ¡Muy bien, excelente! Y dime, ¿cuántos años tienes? Ya veo que estás muy grandote. Bueno, ¿qué tal si cantamos un poco todos los alimentos que consumimos en casa cuando mamá cocina? Muy bien, tú me sigues, no te preocupe. Soy una lechuga, tengo muchas hojas y me comen ensalada. Soy deliciosa en vitamina y minerales y sirvo en muchas cosas. ¿Qué tal te pareció? Soy un pepino, muy verde y alargado. Me usan en hamburguesas y en embutido. Así es, y me usan en mascarilla y sirvo en jugos. Soy una cebolla muy olorosa y te hago llorar cuando tú me cortas. ¿Qué tal te pareció, amiguito? ¿Cómo estás? Y dime, ¿en qué país vives? ¿Cuál es tu fruta favorita? Vaya, la manzana, ¡qué gusto! Es muy deliciosa la manzana. Y dime, ¿cómo está en tu país? ¿Cómo está el clima? Vaya, está con ganas de llover. Y dime, ¿cuál es tu instrumento favorito? Ok, qué alegría escuchar eso. Y dime, ¿cuál es tu futbolista favorito? Ya lo debería creer, sí. Como siempre, todo el mundo apoyando a Messi. Muy bien, amiguito. No olvides de portarte bien en casa. Obedecer a papá, a mamá. Y siempre respetar a todos nuestros hermanos mayores. Bueno, amiguito, fue un gusto platicar contigo. Hasta la próxima llamada, te cuidas.